¿Qué tal Veracruz? Soy su servidor Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a presidente nacional de Morena. Quiero denunciar al secretario de Gobierno de Veracruz por andar amenazando a la directora editorial del periódico El Dictamen, que es una extraordinaria mujer y periodista, Berta Malpica, porque se publicó una columna donde lo ventanean, en donde señala que ya ni le contesta el teléfono a quien le dio el cargo a Rocío Nález, secretario de Energía, que lo trajo de Baja California allá a Veracruz, que ni conoce Veracruz y que es un altanero hasta con el gobernador. La amenazó. Yo tengo las pruebas. Ahora sí que a las pruebas me remito. Él está violando la Constitución y la ley porque está coartando las libertades públicas y la máxima libertad que existe, que es la libertad de expresión. No la puede coartar y mucho menos puede amenazar a periodistas porque ya bastante tenemos con tantos periodistas asesinados en Veracruz. Usted será el responsable de lo que le suceda a Berta Malpica o a cualquier otro periodista por decir la verdad y además por defender la libertad de expresión. Yo lo voy a denunciar.